Muy buenas tardes, hoy os traigo este librito de aquí, súper pequeño, Puntos de Sutura, un poemario de Rousseau Boundó, que es una crack, o sea, es actriz, es escritora, es lo que yo diría artista en todos los ámbitos, y además artista kilómetro cero de aquí, de la Bisbal, del Penedés, de nuestra tierra, hombre, de nuestra tierra, y hizo este pequeño poemario en el que podemos ver que se retrata un yo poético totalmente transparente, que muestra unos sentimientos a flor de piel que parece que le vayan a reventar dentro si no los saca. Literalmente, ella pregunta aquí en la contraportada, ¿te has abierto en canal alguna vez? Y efectivamente es lo que hace, es un yo poético que se abre en canal, que muestra todos sus sentimientos, sensaciones, vivencias, de una intensidad brutal y con calidad poética, cosa que cuesta encontrar a veces. ¿Y a qué me refiero con calidad poética? Pues algo muy sencillo, como podemos ver, es breve, o sea, es un poemario de apenas 40 páginas, pero la calidad está en que no necesita más palabras ni más espacio para expresarte los sentimientos y todo lo que el yo poético quiere transmitir. Es sencillo y directo, pero sin repetir lo mismo, sin ser tóxico, algo que otros autores hacen durante a lo mejor 200 páginas de poemario, pues ¿para qué? Si en 40 ya ha quedado claro. Y creo que esta es una característica muy del siglo XXI, lo que podemos decir en 10 palabras, no lo vamos a decir en 500, ¿no? Y este es gran mérito de Rusebundo. Y por último, se me había olvidado decir que este no es un poemario que podamos encontrar en librerías, sino que está autopublicado mediante Amazon y se puede obtener por ahí en versión Kindle o en versión física. Y ya está.